Boxing. Esto es Mexican Style Boxing. Hola a todos, bienvenidos. Vamos rápido con la descripción. Este video se llama el jab. Estamos viendo la ejecución básica de este golpe y aquí les van algunos tips. Primero, entra y sal. Es importantísimo que recuerdes que el jab comienza desde la guardia y debe regresar a esta posición luego de lanzarlo para protegerte. Lanza el golpe, lanza el jab y regresa a proteger tu cara, a proteger tu cuerpo. Ese es el movimiento básico del jab. Entra y sal. Sueltas el jab y regresas a la guardia. El tip número dos. Da un pequeño paso adelante. Con este paso, así como lo están viendo, vamos a lograr muchas cosas. Primero, recortar obviamente la distancia que hay entre tú y tu oponente. Le vas a meter mucha más potencia al golpe. Y lo más importante, creo, es que le vas a dar mucho ritmo a tu boxeo. Por eso es importante que cada vez que ejecutes el jab, des este ligero paso hacia adelante. Número tres. Levanta los hombros. Principalmente el de la mano que usas para el jab. Yo, por ejemplo, soy zurdo. Entonces levanto el hombro derecho un poquito más. Con esto lanzas el jab, pero lo vuelves muy efectivo también en la defensa porque proteges la mandíbula de un posible golpe. Haces este recorrido como aventando el hombro hacia adelante y entonces agachas un poco la cabeza con la mirada siempre al frente y te estás protegiendo y estás lanzando un golpe con mucha potencia. Tip número cuatro. La mano de poder o la otra mano, la que no se mueve aquí en el jab. Esta debe de estar pegada al cuerpo y protegiendo la cara. Tip número cinco. Mantén la cabeza agachada, bajando la barbilla, pero la vista siempre tiene que estar localizando los puntos donde vas a golpear. La vista siempre tiene que estar al frente. Como pueden ver, en esta gráfica es la posición correcta que deben tener tus pies. Básicamente, para poder ejecutar bien tus golpes, movimientos y defenderte. Ahora, lo único que tiene que pasar antes de todo es que recuerden que el Mexican Style Boxing significa pegar rápido la mayor cantidad de veces, un chingo de veces. Con mucho coraje, con muchos huevos. Ese es el Mexican Style Boxing. Muchas gracias por habernos visto y nos vemos el próximo video. ¡Gracias!